La cuarta película de jengibre, perdón por la demora, es que había unos polémones, no tenía ideas entonces, hasta ahora la hice, perdón, pero no quiero contar algo muy triste. Gondi y Conorito Dorado murieron porque explotó la guarida de Epay de Rosso por la autodestrucción porque hizo tres veces y la tercera vencida, ¿no? Nos presentamos jengibre en la película cuatro. Os lloramos por vuestra tristeza. Gondi, mi amigo, y un ayudante murieron. Espero que no pase más esto. ¡Piii! ¡Rosco! ¡Chévame la guarida de jengibre! ¡Ahora! ¡Rosco! ¡Pup! ¡Chuku chuku 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 chuku! ¡Ni-i-i-i! ¡Oops! ¡Chin! ¡Chuku chuku chuku chuku! ¡Pup! ¡Pup! ¡Prrr! Gracias. Quédate por la ayuda. Oscar. Fue mucho, pero llegué. Bueno, a ver a un icon. ¡Un a un icon! Para enlace mi vida. Y una de todas las demás. Solo déjenme conversar con él. Solo es algo chico. Chiquín. No, no. ¡Cállalo! Pues... ¡Puya! Solo voy a hacerme una ruña. Chiquín. No, no. ¡Adiós, que me vaya bien! ¿Un icon han llegado a la casa? ¡Hola, niños! ¿Le dices? ¿Con hijos? ¿Jengibre? ¡Oh, no! ¡Oh, una carta! Dice... Dice... Hola, unicorn. Hoy día, secuestré a tu genki. ¿Cómo eso? Y a tu bebé... ¡Cállalo! ¡Cata de mierda! ¡No! 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 ¡No, joya! ¿No! ¡ NPC 2 ¡No! Me da caminata. ¡Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Tú-ti-ti-ti-ti-ti-tti-ti-ti-ti! ¡Tú-ti-ti-ti-ti! ¡Tú-ti-ti-ti! ¡Ygamos! 2000 años más tarde Llegue Una mentira ¿Cómo eso? ¿Cómo lo que estoy viendo? Oh no Ayuda, ayuda Ayuda, sí, ayuda, por favor ¿Qué? ¿Cómo eso? Único, no te vengas con bromas Ve a mi amigo ¿Cilindrín? Oscar Llévatela Amado del cielo Oh no Ay, mi voz Oh no Chilindrín Tan tan Oh no Sáqueme de esta casa Yo diría que ¡No! Y justo tengo una llave Me voy a dejar por allá Chilindrín Go Me voy a comer Tengo una manera de Ay, han cansado Estiré un poco más La tengo Ay, por fin Puedo salir de aquí Sangre ya te dura como Seis minutos Pero vamos Mientras tanto Oscar Abriendo De nada Bueno Cocho De nada Bueno, venga Ven Ay, una otra vacuna La que dije El otro día Me voy a cagar Chiquín Chichichich Toca Ya volví Tengo que ver mis ojos Oh no Ha, no te descubrí Corre Ho, ho, ho Corre Vamos, único Ha, no te escaparán Rápido Corre más rápido, único Sintrín Oscar Matar, único Y que es libre No Corre, único No 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 Me voy a vengar de eso Y así se fueron Y terminó toda la película Fotografía de su casa Créditos Voces León Bakuri Creadores de la toda la película León Bakuri Y yo En la junta Fin Ni, 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 ni Ni, ni Ni, ni, ni Este es mi fin Adiós A todo el mundo Fin Ni, ni, ni Ni, ni, ni Y suscríbanse Soy la unicorn Por fin Besitos Besitos y abrazos Bueno Fin Ni, ni, ni Fin Fin de la presentación